Luego de haber estado dos meses en una unidad de cuidados intensivos por complicaciones asociadas al COVID-19, Jacqueline Castillo ahora puede contar su historia. Sentir que perdía su vida y que no volvería a ver a las personas que ama, hizo que rogar por un milagro fuera la única alternativa. Cuando yo estaba en Tubay yo sentía que me estaba muriendo. No podía respirar, ya me agitaba mucho para hablar, para caminar, para todo. Y mucho desaliento, desaliento y sudor, sudaba frío, 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 frío. Entonces me fui para la clínica, entonces el doctor me dijo, Jacqueline, hay que subir la UCI porque está bastante afectadita, hay que subir para UCI. Entonces, pues uno se pone nervioso y se vienen muchas ideas a la cabeza. Me aferré mucho, mucho a Dios para que se hiciera la voluntad de Él. O sea, que los doctores dicen una cosa, pero el último que tiene la última palabra es Dios. En medio de la incertidumbre por el temor de perder a su madre, su hija Tatiana Castillo no perdía la fe. Su convicción de volver a ver a su mamá sana y salva hizo que la angustia desapareciera. Es una zozobra tener a un familiar en esas circunstancias, no saber qué pueda pasar, pero la fe es la única que puede. Después de salir de la UCI, Jacqueline pensó que no volvería a valerse por sí misma. Sin embargo, las terapias fueron un bálsamo para su recuperación. Tras haber luchado por su vida, pide que los demás se cuiden y protejan a sus familias. Me aferré mucho, mucho a Él, a pedirle a Dios que me ayudara. Es más, cuando estaba entubada yo entré en un sueño, o sea, una pesadilla muy horrible. En esa pesadilla yo dormida, yo le pedía mucho, mucho a Dios que yo no me quería morir, que yo quería vivir. Yo pensaba que no iba a volver a caminar y decía, Dios mío, Señor, yo me quiero mover. O sea, era que sin poder coger un vaso de agua. Eso es horrible, Dios mío, horrible. Yo no se lo deseo a nadie ni le pido a la gente que se cuiden, porque hay muchas personas que realmente han fallecido por esta enfermedad y todavía no cogen conciencia, los jóvenes, las personas adultas, que se cuiden, porque realmente esto no es un juego. Esta familia agradece al creador por una oportunidad más de vida y espera que lo que sucedió con Jaqueline Castillo quede solo en los recuerdos. Gracias.